¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, mis queridos deltayanos! ¿Cómo están? Ya no te asustas, qué choferes. Pues, ¿cómo ven deltayanos? Que María ya me dio permiso de hacerle una broma. ¿No qué? ¿Estrato dijo que sí? Yo me voy a dejar de hablar tres días. Antes decía que me iba a cortar, si le hacía una broma. Ahora ya vamos a tres días. Bueno, te corto entonces. No, 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 ya dijiste tres días, todos escucharon. Tenemos el suma, todo lo que da, hay que quitarlo. Y así vamos poco a poco hasta que la señorita diga, bueno, ya no me enojo si me haces una broma. Voy camino al banco. Ah, quedamos que este era el ángulo, ¿verdad? Ya lo habíamos consensado, pero en serio no me, no me, ¿cómo se llama? No me inmuto, ¿eh? O sea, no pasa nada. Este, disculpen ustedes por no haber hecho el cambio, pero es un proceso al igual, así como María no quería salir en los videos, es un proceso al cual tenemos que ir poco a poco diciendo que va ahora de este lado, ¿no? Vamos a ver si de verdad me deja de hablar tres días. Vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver la tele, ¿o qué onda? ¿Qué onda? Quiero aclarar que ya fue, que primero me aventó las cosas, ¿eh? ¡Dije verdad! Pero ¿por qué no me pintas como si yo hubiera empezado? Si tú empezaste a aventarme las cojinas. No, pero tú viste la película en fin. Oye, yo estaba viendo en su casa una película, y la acabé de ver porque a ella no le había gustado. No, mi piel. Ya, lo siento. Fue a la escuela, regresé, muy emocionado, porque ya había exportado todo lo que había hecho en Demi Records, que llevo semanas contándole, contándole, porque es la salud de usted, contándoles. Y de repente lo pongo, y está mal exportado. Tiene dos errores que probablemente no sabrán que son errores, si alguien más lo ve, o ustedes lo ven, porque no saben cómo quería que saliera, entonces no se harán cuenta de ello, pero yo sé que están mal. Y mi conflicto interno de ser perfeccionista me está saliendo, entonces lo voy a volver a exportar, pero ya es algo como súper más leve, ya sé que todo está funcionando, ya sé que está bien, ya sé que es lo que tengo que cambiar, y cambiando eso, se va a exportar perfecto. Entonces solo son unos toquecillos, y espero que me dé tiempo de grabar hoy. Quiero grabar algo para derte, Enrique, y empezar a subir otra vez videos, porque el lunes empieza un curso de programación de páginas web y aplicaciones, entonces eso va a ocasionar que tenga aún menos tiempo. Entonces digamos que solo me queda hoy, mañana viernes, sábado y domingo, para darle con todo, antes de como que meterme de lleno al curso, porque tengo que ir diario, de lunes a viernes, y son tres horas en el curso. Si se preguntan por qué, en los últimos videos, bueno, en dos videos, salía así esto, era por un simple click, o sea, sin querer le pique aquí, y vean lo que pasa cuando le pico. Ahí está. ¿Ven? O sea, damos un click y aparecía todo. Así es que lo siento, porque se veía ese final tan horrible, que son tres cosas, pero se ve como súper vacío y feo. Es que hoy somos Deltrianos, ya voy a dormir, así es que síganme en todas las redes sociales. Yo soy Delt Enrique. Descansen. Bye. No quiero, pero tengo que hacerlo, sí, no quiero tener este cuerpo tan horrible que estoy teniendo así como todo. Es que es época donde no eres gordo y no eres flaco, si no estás como... Hashtag Nambal. Estoy emocionado, pero estoy a punto, a punto de terminar, de acabar como, como decirles, como la base para poder empezar a editar. Deltrianos. 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 Deltrianos.